Continuamos trabajando con el programa Navidades Hoy y una señora que se encuentra en el extranjero, Doña Yolanda Suárez, ha querido regalarle aquí a Doña Chilo, miró el video, un video que habíamos presentado hace mucho tiempo y quiso regalarle a ella y a otra persona una comidita navideña que se fuera a comprar a Doña Chilo, su gallina, le echara la papa, la salsa de tomate, o sea que le hiciera la comida, entonces que le hiciera su comidita, entonces aquí le vamos a hacer entrega a Doña Chilo del equivalente de 30 dólares, creo que se lo damos en Córdoba a 27.80, aquí tiene, se lo damos en Córdoba porque si se lo damos en dólares no lo gasta nunca, lo va a meter allá en el ropero, se muere ella y quien sabe que no va a... ¿Quién sabe que le quiere dar a la señora que le manda eso? Bueno, yo me siento muy agradecida, madre linda, preciosa, yo te agradezco mucho que usted se está acordando en este tiempo para comer mi gallinita, muchísimas gracias, que el Señor me la bendiga y que siempre siga haciendo en esta obra de caridad a como mi hijo, mi julita que yo lo miro como mi segundo hijo. Muchísimas gracias, que el Señor pase una feliz Navidad también en unido con toda su familia, gracias por todo, como no, y tiene su regalo, nos vemos en la próxima entrega a todos ustedes. Bueno, bueno, gracias por todo, muchísimas gracias, que el Señor me la bendiga y también Navidad es feliz con su familia. Así es, hasta la próxima, gracias.